Cuando la política y el fútbol confluyen, es necesario tocar el tema y por supuesto exponer al presidente de la Federación Peruana de Fútbol junto con el presidente de uno de los clubes más importantes del Perú, Sporting Cristal. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario. El día de hoy tenemos que hablar de esta noticia que ya es política, por lo que ya es materia de hablar y análisis en este canal. Como lo estás viendo en pantalla, detienen a Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana y podría recibir hasta 20 años de prisión. Tal cual lo estás escuchando y como digo, esta es una noticia que ha sido muy celebrada por varias personas porque por lo que he estado viendo y por lo que uno también no solo mira política, sino también le gustan otros temas. Podríamos decir que Agustín Lozano está muy, pero que muy lejos de ser un buen presidente y de tener una buena gestión en su ámbito. Pero independientemente de eso, sino que en el ámbito legal está muy comprometido. Y no solo ha sido este señor, sino también Joel Raffo, que es el presidente del club Sporting Cristal. Entonces vamos a analizar toda esta situación, pero antes como digo, reviente el botón de like, comparte este programa con más amigos y sobre todo suscríbete a Amanecer Libertario para que no te pierdas ninguna de las nuevas actualizaciones. Recuerda también que debes activar la campanita para que te lleguen siempre todos los videos y todos los directos de manera constante y seas el primero en entrar y dar tu opinión. Una vez dicho esto, no nos demoramos más y vamos a ver lo siguiente. El operativo del Ministerio Público incluye también la intervención en la videna C de la Federación Peruana de Fútbol. Por ejemplo, tenemos acá las imágenes de la captura del señor Agustín Lozano. Vemos que acá ha sido capturado y bueno, mientras lo llevan capturado, él dice que, bueno, sobre todo pide por su familia, que todo estará bien, que él no ha hecho nada. Lo típico, dime alguna vez alguna persona que haya sido capturada y que tenga un rango importante que diga, sí, bueno, ya me chaparon, ya fue, pues no. Eso no suele pasar, así que, así que bueno, por ese sentido no hay que creer en sus palabras Ahora sí, siempre hay que tratar de tener una posición crítica y esperar, entender la presunción de inocencia, pero sobre todo esperar un juicio, ¿no? Ok, y para las personas que no estén enteradas muy bien del mundo deporte peruano, el mundo fútbol, porque en el fútbol domina, bueno, en el deporte peruano domina el fútbol bastante bien. Agustín Lozano, aparte de esta investigación, esta investigación venía ya hace años. ¿Por qué? Vamos a leerlo acá. El fiscal Jorge Chávez Cotrina, Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, indicó que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol podría recibir hasta 20 años de cárcel. ¿Por qué? Tras ser detenido preliminarmente junto a otras personas, como el presidente Cristal y el Raffo, relacionadas con la presunta organización, y aquí viene, criminal Los Galácticos. ¿Por qué Los Galácticos? Por el delito de lavado de activos. Además, en la entrevista para Canal N, esta medida obedece a evidencias sólidas de una investigación que inició hace un año y medio. O sea, ya tiene hace rato. Agregó que el operativo se inició a las 2 de la mañana de este jueves 7 de noviembre a cargo de 25 fiscales y 300 efectivos de la Policía Nacional, y que la orden judicial dispone de la detención de 12 personas, de las cuales 8 están bajo custodia y el resto están siendo buscados. También detalló que el operativo fue ejecutado en múltiples localidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué fue detenido Lozano? Según la hipótesis fiscal, a ver, lo vamos a leer acá, habría distribuido indebidamente fondos de la Federación Peruana de Fútbol por un total de 8.3 millones de soles. Y esto hay que entender bien, si la Federación Peruana de Fútbol es un ente privado, y esto hay que decirlo una y otra vez hasta que quede claro, la Federación Peruana de Fútbol es un ente privado, y como ente privado puede hacer, podríamos decir lo que quiera con su plata, pero cuando hay temas de delitos, ahí sí entra la policía como en cualquier empresa privada. A eso es lo que quería llegar, no es que justamente detienen a Agustín Lozano porque la Federación es un ente público y todo lo público, pues hay que investigarlo. No, no, no. Esto es una empresa privada, pero si se comete un delito, da igual si es una empresa privada o pública, se tiene que investigar, y por supuesto si hay culpables se tienen que detener. A eso iba, ¿no? Por un total de 8.3 millones de soles a clubes como Deportivo Yacuabamba y Carlos Stein, además de ligas departamentales a causa de votos para permanecer como máxima cabeza del fútbol peruano. Lo que nos está diciendo es que presuntamente Agustín Lozano habría pagado a varios clubes de fútbol para mantenerse él como presidente de la Federación. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, para empezar tú debes tener, me parece, mínimo 10 años como presidente de un club de fútbol para luego postularte a la Federación Peruana de Fútbol. Bueno, una vez que pasa eso Agustín Lozano gana y habría estado comprando presuntamente votos para mantenerse en el máximo cargo, ¿no? Y eso obviamente no se puede hacer y eso presuntamente es un delito que presuntamente habría cometido el presidente de la Federación, Agustín Lozano, ¿no? Entonces, como digo, está bastante, bastante metido hasta el cuello. El resto de los detenidos son Karen Mandriotti, presidente del Club Academia Cantolao, que está en segunda. Sabrina Martín Samayoa, secretaria de la Federación Peruana de Fútbol. Jean Marcel, exsecretario de la Federación Peruana. Humberto Tal, bueno, el presidente de la Liga de Tumbes. Yuel Raffo, que ese es el otro pez gordo, presidente de Sporting Cristal. Una pena por los hinchas de Sporting Cristal. Bueno, en realidad creo que no una pena porque ellos estarán celebrando porque hasta donde tengo entendido yo, el Raffo está haciendo una muy mala gestión acá en la Liga de Sporting Cristal. Entonces, me imagino que estarán celebrando. O no sé, a ver, me gustaría que los hinchas de Sporting Cristal comenten en la caja de comentarios cómo se sienten, ¿no? Porque por un lado yo entiendo que estarán felices porque ya no va a estar a cargo como presidente del grupo Sporting Cristal. Yuel Raffo. Pero por otro lado, quieran o no, se mancha un poco el nombre de la institución porque es el presidente Sporting Cristal. No es Joel Raffo NNN. Entonces, me gustaría saber su opinión. O están felices o están enojados o los dos, etcétera, ¿no? Si es que eso es posible. Entonces, como digo, esto ya es político porque lo entendí hace un tiempo. El fútbol es política, aunque no me guste que se politice estos ámbitos. Pero lamentablemente el fútbol ya es política. La política está en todos los ámbitos de la vida. Y más cuando pasan este tipo de situaciones, ¿no? Donde presuntamente habría lavado activos y tal, ¿no? Así que, bueno, me parece que hemos cubierto en su mayoría todo este caso. La verdad es que ha sido un caso muy mediático y no podía dejar la oportunidad de cubrir todo esto para que ustedes estén enterados y sepan lo que ha pasado, cuántos años habría. Y reflexión final. ¿Esto haría mejor al fútbol peruano? La respuesta es sí, no creo que alguien lo pueda hacer peor. Pero después de la última gestión de Manuel Burga, que fue un desastre, yo decía, nadie lo puede hacer peor. Y llega Agustín Lozano y lo hace 10 veces peor. Entonces yo ya no sé decir si el fútbol peruano mejoraría con otra persona que no sea Agustín Lozano. Porque, como digo, lo mismo se decía con Manuel Burga, que era un desastre y todo lo que ustedes quieran. Y decía, nadie lo va a hacer peor. Entra Agustín Lozano y lo hace peor, mucho peor. Entonces yo ya no sé decir si el próximo, después de Agustín Lozano, lo va a hacer peor. Yo ya no me aventuro a decir nada porque en este país puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, muchísimas gracias por haber visto este programa. Como digo, recuerda reventar el botón de like. Puedes compartir mi información a través de mis redes sociales. Me puedes inscribir por Instagram. Y así estamos en contacto. Recuerda, amanecerlibertario-oficial. Nos vemos en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.